Tira eso yo yo ¿Qué? Una mitad metada, con un vainico en un lado, con un huevón Ah, que rato Hay alguien en ese seco ¡Ay! ¡No le he perdonado, bro! Uy, labren ¡Vienen, vienen! Uy, hijo de puto Me quieren matar, me quieren matar 20 minutos después No le he echado lo que quiero hacer Fresco, fresco, fresco Todo va a salir bien ¡Smashing! Bueno, quedan dos detrás, dos detrás Por ese equipo, quiero ver Columna vertebral, columna vertebral ¿Debajo? ¿Dónde? Vino, soy cualquier marido Joder ¡Se ha nacido muy viento! ¡Jortacuma es morir! ¡Oh, nunca me consiguen! ¡S sections! ¡No, lo siguen! Oh si, oiga el Paisa, hizo la mejor jugada, joder Calladito, 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 sigue con una vertebral del equipo Tengo que atacar el ukulele Hizo como medio 5 5, 6, 3 Tengo que echar otra, hasta que perdamos Hagan la otra Hagan esta racha Hoy ganamos Ustedes perdieron Hoy ganamos Ustedes perdieron Perros malvados Tarechimba